¿Cómo crees que ahora puedes venir a inventarme otra historia? ¿Tú qué crees que no tengo memoria? Y de nuevo te vuelvo a creer Tú no tienes idea de lo que pasé por tu culpa Y que verte de nuevo me asusta Y por Dios no te vuelvo a querer Ven, vida mía, no me vengas con esa historieta Que otro amor te tiró las paletas Y que al fin ves que soy lo mejor ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota O que aún sigo siendo el idiota Y que voy a sentir compasión Que creíste que voy a borrar de mi cabeza Que me condenaste a la cerveza Del dolor que llegó con tu adiós Que creíste que se me iba a olvidar la tristeza Que después de romper tus promesas Diez mil veces te entregue mi amor